La verdad que todo el proceso está muy bien, se mira todo bien ordenado, bien limpio, los espacios están bien, la verdad que sí está muy bien y de hecho saqué la cita ayer mismo y me salió para hoy en la mañana, así que es súper rápido, la verdad que sí está muy bien el proceso, muy muy bien, gracias.